Hola, hola chicas, chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo este maquillaje para estos ojos Ella es mi prima, así que decidí hacer un maquillaje para ella Pero esta vez vamos a hacer un maquillaje que sea sencillo y nada sobrecargado Solamente lo que hice fue rellenarle las cejas sin exagerarlas, sin hacerlas tan oscuras Estoy utilizando el de Anastasia en el tono Dark Brown Y con una brocha pequeña lo único que hice fue rellenar Primero voy a estar utilizando un corrector, yo utilizo el de Kate en Light Beige Es un tono crema claro y lo voy a utilizar en todo el párpado Ella tiene los ojos así achinados, pequeños Y bueno, decidí hacerle algo sencillo porque como mi prima no está acostumbrada a maquillaje, están súper cargados Luego estoy utilizando la sombra de Makeup Geek y se llama Bitten Y lo voy a estar aplicando en la cuenca Que vamos a marcar como una profundidad Pero lo que yo quise hacer en el párpado de ella es un ahumado Que sea para invierno ¡Gracias! 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 El otro tono que estoy utilizando se llama Burlesque Y también es de la misma marca de Makeup Geek Es un color mucho más oscuro pero yo lo estoy utilizando con una brocha un poco más pequeña Y como ya tiene los ojos más pequeños decidí solamente cargarlo en la parte de abajo nada más Un pedacito nada más sin subirlo demasiado para que no se vean nada raros sus ojos Ok, igualmente hacemos en el otro ojo También voy a estar utilizando un poquito de sombra negra que es de la misma marca y se llama Corrupt Solamente para dar un poco de oscuridad No estoy utilizando mucho producto Solamente un poquito nada más para agarrar un poquito de profundidad bien pegado a las pestañas Y ir subiéndolo poquito a poquito Ahora para el hueso de la ceja puedes utilizar cualquier color clarito Ahora la parte de adentro de los ojos Mejor dicho en la línea del agua voy a utilizar un lápiz negro Voy a utilizar también un poquito de corrector abajo de sus pestañas inferiores Para poder utilizar los siguientes colores y puedan pigmentar un poquito más Vamos a utilizar los mismos tonos pero poco a poco Vamos a poner primero el primer color, luego el segundo Y así vamos a hacer sucesivamente como hemos hecho arriba Hacemos abajo En el lagrimal le puse un poquito de iluminador y este fue de Jeter que se llama Marilyn También voy a estar aplicándole máscara de pestañas En esta ocasión voy a hacer el maquillaje sin delineado ya que fue una petición de algunas chicas Yo le puse unas pestañas de OPV porque ella tiene los ojos pequeños Yo probé con mis otras pestañas que yo suelo utilizar Y le quedan súper grandes las pestañas Y estas pestañas son un poquito más pequeñas las que pude encontrar Y bueno estas son las que yo le puse a ella que son unas de OPV Que son unas nuevas que son bien bonitas Y creo que a esas pestañas le quedó perfecto para su ojo Ahora vamos a darle un poquito de luz debajo de los ojos Y también limpiar esa zona que si es que se ha ensuciado algo por ahí Lo vamos a corregir También voy a estar utilizando un polvo compacto para sellar también lo que es la base Y tapar también un poco el corrector Luego le puse un poquito de contorno Un poquito de rubor Que sin exagerarlo Bueno luego le puse un poquito nada más de iluminador en el rostro Ya que ya no está muy acostumbrada a hacer maquillajes así Así que solamente le vamos a poner un poquito Pero en el labial si quería algo más llamativo Así que utilicé un labial oscuro para esta temporada El labial que estoy utilizando se llama Raven de La Splash Bueno ahí estaba utilizando una de mis pelucas Pero luego no se acostumbró Y estuvo después con su cabello natural Y bueno chicas ha sido el maquillaje que le hice a mi prima Espero que les haya gustado Este maquillaje como para invierno Pero algo sencillito para esta clase de ojos Espero que les sirva y les guste este maquillaje Y nos vemos chicas hasta la próxima Y gracias por verme Bye bye